¡Madre mía! ¡Madre mía! No hay nadie en el coche, ¿no? No hay nadie en el coche, ¿no? ¿Eh? ¡Hostia! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Javi! ¡Javi en otro coche! ¡Vámonos! 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 ¡Atención! Esto es lo que nos encontramos ¿Ve? Esto es como está la recepción del hotel Condesa de la Bahía que es como una bahía Ahí lo veis, ¿eh? Ahí lo veis, ¿eh? Ahí lo veis, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Inundado La escatarata de la cantina La escatarata de la cantina ¡Uuuuua! La escatarata de la cantina La escatarata de la cantina La escatanca